¿Cómo están? El día de hoy quiero platicarles sobre un tema que ha estado en las redes y en los medios en los últimos días respecto a la solicitud que hicimos de la renuncia del subsecretario López-Gatell. Hay quien piensa que este es un tema que tiene que ver con asuntos políticos. El propio subsecretario dijo hace unos días que tiene que ver con que estamos expresados los gobernadores. La realidad es que quiero el día de hoy mandar un mensaje muy claro de que lo que el gobierno de Jalisco quiere es tener un esquema de coordinación con el gobierno federal que le sirva al pueblo de México. Queremos ayudar al presidente a enfrentar la emergencia sanitaria, pero queremos hacerlo a partir de los principios correctos. Quiero explicar por qué lo que está haciendo el subsecretario López-Gatell es un acto político que está lastimando al país. Lo hago a pesar de que creo que si de por sí es muy complicado estar luchando contra el virus, ahora tener que estar luchando contra la crisis económica que se viene como consecuencia de la pandemia, pues es todavía más desgastante hacerlo con el gobierno federal en frente, con, desde nuestro punto de vista, otro tipo de intenciones por parte del subsecretario. Lo digo una vez más. Esto que voy a decir busca solo una cosa. Dejar en claro que lo que hemos señalado tiene fundamento, que no es una ocurrencia mía. No me gusta dejar cabos sueltos. Y hoy quiero decirle al presidente de México que lo que queremos hacer es ayudarle al gobierno de la República. Pero quiero que él sepa, y que sepa el pueblo de México y los jalecienses sobre todo, cuáles son las razones detrás de nuestra inconformidad. Y lo voy a explicar de la manera más clara posible. Miren, este es el semáforo que acaba de aprobar el gobierno federal. Pone a Jalisco en rojo, junto con otras 15 entidades y 16 entidades de la República en naranja. Jalisco aparece, según la federación, según el subsecretario López-Gatell, en rojo, sin poder explicar de dónde salen los criterios para tomar esta decisión. Aquí está Jalisco. Bueno, déjenme explicarles por qué estamos en contra de este semáforo. Para que no se piense que es una más ocurrencia o una posición política de mi parte. Miren, primero, todos los datos que les voy a presentar son los datos del propio subsecretario López-Gatell, los datos oficiales del gobierno federal del corte del día de ayer, de ayer, actualizados. Esta es la relación de todos los estados del país de los casos acumulados durante lo que va de la pandemia. Miren dónde está Jalisco en azul. Solamente hay dos estados con una tasa de incidencia acumulada más baja que la de Jalisco, Chihuahua y Chiapas. Pero hice esta gráfica para poder explicar, y aquí lo voy a decir para que me entiendan, todas las barras que representan un estado que están en color naranja son las entidades federativas que el semáforo de López-Gatell puso en naranja, cuando a nosotros nos puso en rojo. Todas estas que ven ustedes aquí en naranja están peor que Jalisco en el primer indicador que les quiero presentar, que es tasa de incidencia acumulada. O sea, Jalisco está aquí, y esta que ven después es Querétaro, luego Morelos, luego Oaxaca, Aguascalientes, Guerrero, Estado de México. Jalisco, todas estas tienen una mayor tasa de casos acumulados que Jalisco. Acá están los que están. Y todos estos están en naranja. Bueno, ahí les va el segundo. Las defunciones o tasa de mortalidad, aquí está Jalisco. Y todas estas entidades que ven ustedes hacia acá en color naranja, están peor que Jalisco, pero según López-Gatell, están mejor que nosotros. Estos son dos indicadores que muestran datos acumulados, es cierto. Pero ahora déjenme mostrarles los datos que hablan de la actualidad, específicamente del momento que estamos viviendo. Esta es la gráfica que habla de casos activos. Tasa de casos activos por cada 100.000 habitantes. Aquí está Jalisco. Todos estos estados que ven ustedes en naranja, Oaxaca, Sonora, Querétaro, Tlaxcala, Hidalgo, Guerrero, Campeche, Guanajuato, por supuesto, Ciudad de México, Quintana Roo, están peor que Jalisco. Esta es la tasa de casos activos por cada 100.000 habitantes con datos de ayer. De ayer, nuestro estado se encuentra en este lugar. Déjenme enseñarles ahora otro criterio de la Secretaría. Tasa de positividad. Aquí está Jalisco. Y todos estos estados que López-Gatell pone en naranja, están peor que nosotros también, en tasa de positividad. Y el dato más importante, el que se dijo desde un principio que iba a ser más importante. Esta es la suficiencia hospitalaria del país. Acá está Jalisco. Solamente Chihuahua tiene más suficiencia de camas generales que Jalisco. Todos estos estados tienen menos camas disponibles que nosotros, pero el señor López-Gatell los puso en naranja y a nosotros en rojo. Y si quieren checar el dato de camas con ventilador, pues también aquí estamos. Y todos estos estados tienen menos disponibilidad que nosotros. Si esto no es suficiente para demostrar que detrás del semáforo de López-Gatell lo que hay son criterios políticos, yo no sé qué más puede hacer. Estamos demostrando con datos objetivos por qué no estamos de acuerdo con ese semáforo. Y lo que nos parece inadmisible es que por cuestiones de carácter político y por las ocurrencias del subsecretario, quieran detener la economía de nuestro Estado. Nosotros vamos a seguir adelante. Vamos a seguir con cuidado, paso a paso, con el apoyo de los jalicienses, demostrando que Jalisco no se va a someter a caprichos de un funcionario federal. Le pido, como siempre lo he hecho, ahora que hemos abierto una nueva etapa de diálogo al presidente de México, que vea personalmente las razones por las cuales estamos expresando nuestra inconformidad. No es ganas de pelear, es simple y sencillamente la determinación que he tomado de no quedarnos callados ante la manera como está actuando un funcionario que mucho ha lastimado a este país. Esa es la realidad en donde estamos. Me parece importante que todos la conozcan. Y bueno, pues más allá de las definiciones que se están tomando a nivel nacional, Jalisco sigue su ruta, seguimos actuando con responsabilidad. Vamos a salir adelante de esto con el apoyo de todos los jalicienses.